Sí, estamos pasándonos en plena Plaza de Armas porque ya venían para acá los granaderos, anduvieron en helicópteros, pero en Sosocotla lo que nos están deportando es que el enfrentamiento sigue muy fuerte, muy muy fuerte. Son los TFPs, ya están dentro del pueblo y los helicópteros están lanzando la diesta siniestra, las gases lacrimógenos. Ahí sigue afectando a la población civil. Muy bien, y bueno, a todo esto se ha rumorado que quizás hoy intentarían desalojar el plantón que mantienen ustedes allá en el Zócalo de Cuernavaca. Ahorita, este es el acuerdo ahorita, porque empezó a llegar el helicóptero, pasando muy bajito como estrategia para levantar las casas, deshacer las casas y ahorita ya se llegó esta negociación que nos quitamos de una calle, que es importante, y nos permiten estar en la esplanada, seguir el plantón, pero no hay agresión. Nos quitamos de una arteria importante para la ciudad, la parte del centro, pero nos permiten seguir con el plantón en el área de la esplanada. La esplanada. Está enfrente del Palacio de Gobierno. ¿Este acuerdo con quién fue, perdón? Con el presidente municipal, él iba a interceder para que no hubiera ninguna agresión. El presidente municipal ha llegado a un acuerdo con ustedes para que no los desalojen, pero siempre y cuando liberen una vía primaria del centro de Cuernavaca y se replieguen a la plaza... ¿Plaza qué me decían? El Zócalo, Plaza de Armas. Ah, el Zócalo, a la Plaza de Armas. Ah, muy bien. Así como ustedes estaban enfrente y todo, se imagina que están librando la calle, en frente de ahí del Palacio, está librando la calle, pero está hasta arriba del jardín. ¿Cuántos detenidos se tiene el reporte de cuántos detenidos? Cuenta. 50, hasta ahorita, más los que se van acumulando en ese momento. En Sosocotla, ahí todavía no sabemos quiénes son. Se sabe, se habla de casas cateadas ahí en Sosocotla. ¿Hay alguna información, un número? No, ahorita está participando, es un pueblo muy adherido. Sí. Muy, muy, muy adherido, es un pueblo indígena. Y están esperando a que regresen todos los que trabajan y de noche contrarrestar. Pero ya los federales ya están dentro de la ciudad, se basaron en lanzar gases lacrimógenos a todo lo que era el pueblo, para que fuera corredera.